... Así estaba el río Seibo en Buenos Aires de Punta Arenas el sábado anterior, cuando una llamada al número de emergencias avisó de la aparición de un cuerpo en el cauce. En relación al incidente que se presentó el día de ayer sobre el río Seibo, ingresa una llamada telefónica al sistema 911. Donde informan que en apariencia hay un cuerpo de una persona en el lugar. Al lugar se desplaza la unidad móvil 987. Ya en el sitio logra divisar lo que parece ser la pierna de una persona, ya que la otra parte del cuerpo está sumergida. Aunque las autoridades llegaron a la escena para resguardar el cuerpo, lo fuerte de la corriente lo arrastró río abajo, haciendo que se iniciara la búsqueda que dio resultados positivos minutos después. Esto, en medio caudal del río, lo que es el cuerpo, estaba prensado entre una piedra y unas ramas. Ya en el momento se logra coordinar con Cruz Roja y bomberos para que realicen la extracción del cuerpo. Debido a la condición climática y a la fuerte lluvia que se presentaba en la zona alta de Buenos Aires, en determinado momento el caudal del río arrastra el cuerpo y se realiza un dispositivo. El cuerpo fue encontrado y de inmediato fue custodiado hasta que el organismo de investigación judicial realizará los trabajos de levantamiento. Logrando ubicar el cuerpo de una persona masculina, morena, a un kilómetro al sur, donde estaba primeramente ubicado. En el lugar se hace la extracción y el aseguramiento del cuerpo y se realizan las coordinaciones para que el organismo de investigación judicial proceda a hacer el levantamiento del mismo. La identidad del hombre se desconoce, las autoridades solo dieron a conocer algunas características. Se tiene como características una persona morena, entre 35 y 40 años, con rasgos físicos indígenas. Por el momento no se mantenían información de personas desaparecidas ni de alguna situación conflictiva en la zona. Ya el caso queda a cargo de los compañeros del organismo de investigación judicial. Este caso permanece bajo investigación.